Estas Evas son Evas felices, son Evas que están en situaciones cotidianas, que están muy vivas, que están alegres, que una Eva que juega, que incluso la muestra tiene este nombre, el humor, agranda la inteligencia. Me parece que esta Evita además, en este momento, y no lo digo solamente por este mes, es en este momento que tenemos el movimiento de mujeres más importante en la historia de la Argentina, que seguramente no tiene solamente una inspiración en Eva, pero Eva es insoslayable para pensarlo. Entonces me parecía que era importante que se hiciera, me parece que se haga en este lugar, bueno, que hubo una muy buena disposición del lugar a que se haga, así que esta es la primera muestra que organizamos. Nosotros vamos a organizar muchísimas más porque está buenísimo hacerlo acá y que esté abierto, que esté totalmente abierto a todo el que quiera venir a verla. Tenemos tantas imágenes previas de Eva que es muy difícil volver a revisitarla desde otra estética, desde otra perspectiva y esto es lo que hace Marina Olmi, provocativa, con humor, con amor, en situaciones de la vida cotidiana, así que sí, es muy atípica y por eso tan interesante también. Feliz, feliz de estar en La Plata, feliz de estar acá en este lugar increíble. Lo que me dice la gente es que les hace bien, que los pone felices, que les da mucha alegría verla Evita reírse, Evita viva, sana, que yo creo que en algún lugar así es la vida, o sea, creo que en algún lugar Evita está viva.